Amigos, están comenzando a hacerse las filas cada vez más largas para poder entrar a esto que es el paraíso, no paraíso fiscal, no, no, paraíso fiscal no, es el paraíso del audio y aquí usted va a poder disfrutarlo, vean por favor, esto, esto, esto es hermoso cuando ves que la afición está reunida para escuchar, para disfrutar, para aprender y para ser parte de este movimiento de la vida. Estilo de vida Hi-Fi que usted va a poder disfrutar, venga y conozca la mejor barra de sonido que hay por favor, venga y conozca también el mejor audífono del mundo que está aquí, venga y por favor cheque la belleza de Focal con todas sus líneas, con todas sus gamas y que puedo decirle, todas las demás marcas, Stacks, Mr. Douglas, ¿cómo estás? This is Stacks from Japan, desde Japón, nice to meet you here man. Está, amigos, lo que es Odyssey, lo que es Mese Audio, lo que es Denon, lo que es Bowers & Wilkins, todo lo que usted quiera ver, escuchar, Ife Audio, Mese Audio, Advanced Paris, todo lo que usted quiera. Aquí está, además, ya dijimos, están las pláticas, ¿sí? Las pláticas donde usted va a poder tener seminarios, talleres gratuitos, mira, ahí está la gente aprendiendo de cómo escuchar la música. Por favor, vénganse, se la van a pasar bien, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, aquí, la Consam Gadget.